Multiservice Monarca Multiservice 305908 2995 Ay, si tú eres de los que te gustaba mucho el escarabajo de Volkswagen Oye, le han dicho adiós Le han dicho adiós la alemana Es alemana, ¿verdad? La Volkswagen es alemana La compañía alemana le dice adiós al escarabajo, a la cucarachita Al, 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 como, como más le llaman Al, 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 ay, no sé Al carrito chiquitico este de la, de la ruedita Hicieron un comercial para despedir de este modelo Nunca más se fabricará Así que si tienes el tuyo como el de Carlucho o escapotable Carlucho, ahora si va a valer eso Espera unos meses para que lo vendas, Carlucho Y a lo mejor te puedes volver a rentar en Brickel Mira para acá como se despide el mundo De este, de este modelo de la Volkswagen Mira para acá Ay, mi vida Es verdad que los carros te dan como recuerdos Malísimo salía Malísimo, malísimo Pero a mi me gustaba Yo estuve a punto cuando llegué aquí de comprarme Había como unas cucarachitas de colores Que vendían De este modelito Que lo había verde, amarillo, verde manzana, amarillo, azul Y yo estuve a punto Pero alguien me dijo Ni te lo compres que la caja de velocidad Es el, como se llama La, 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 como se llama La transmisión Se rompe a los tres días Y bueno Dicen que la Volkswagen Va a sustituir este modelito Carlucho, un antique Ya no quedan Ya no quedan de estos Mi vida Y por fin la jeva que llevabas ahí Te la comiste Era un Uber Un Uber Drive Un Uber E Que bola con esto Carlucho Ay Dios mío Bueno, guarda el carrito Que ese carrito Ahorita si no se te rompe Va a valer un poquito más Y vas a poder Tú sabes Recuperarte económicamente Digámosle adiós Al escarabajo de la Volkswagen Y digamos ¿En qué andan Los artistas?